Pero yo le quiero comentar que fui el sábado, tuve la oportunidad de ir a una función con puro roster femenil A ver, vamos a escuchar Amigos, estamos aquí con Dayami que el día de hoy, pues bueno, te llevas la derrota en una lucha estelar que es talerizando el cartel de puras mujeres, talento femenil, ¿qué se siente estar en este tipo de luchas? Pues la verdad es una gran emoción estar en la estelar y bueno, luchando por un campeonato la verdad es que WWS nos ha brindado muchas oportunidades y una gran responsabilidad porque pues era un cartel fuerte El día de hoy te enfrentas con una rival pues de mayor talla, de mayor peso, pero aún así le presentas sin embargo, pues bueno, ella se lleva la victoria Sí, así es, bueno, sabemos que Super Crazy lleva ya bastante tiempo, tiene la experiencia y también pues el campeonato, quizás ahorita perdimos, pero realmente no del todo porque aprendimos y creo que vimos bastante revancha y bueno, no nos vamos a rendir ¿Vas a seguir buscando una revancha o una nueva lucha por el campeonato o tal vez algún otro campeonato de estas promotoras que se están uniendo para poder darle oportunidad al talento femenil? Claro que sí, vamos a seguir luchando hasta obtenerlo Perfecto, pues bueno, por último un saludo para los chicos de RD Rudo Pues un fuerte abrazo y recuerden que esta es mi voz, mi estilo, yo soy la poderosa La poderosa diosa del río Dayami, pues tuve la oportunidad, perdió su lucha por campeonato contra Crazy Star que tenemos entrevista también con ella